se destaca el talento y la creatividad de nuestra gente. Los intercambios comerciales de los tres países superan un millón de millones de dólares al año, un billón en español, un trillón en inglés. Contamos con el impulso de nuestros emprendedores, un millón de millones de dólares al año, un billón en español, un trillón en inglés. Contamos con el impulso de nuestros emprendedores y la capacidad de innovación tecnológica de nuestras universidades.